¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabores que recuerdas toda la vida y que haces tuyos! ¡Frente a ustedes, un atún! ¡Véanlo! ¡Como un lienzo en blanco! ¡Agrégale pasión! ¡Y ahora todo esto lo tenemos aquí, listo en Atún Jelly! ¡Es increíble lo que te pueden decir los sabores! ¡Nuevo Atún Jelly, el Atún Grumet! ¡Ecuador en Super Maxi y Mega Maxi! Es el lugar donde vives, donde crecerán tus hijos y los hijos de tus hijos. El lugar donde sientes, ríes, lloras, amas. Tu cuerpo es tu medio ambiente. ¡Cuídalo! Nuevo aceite, la favorita Omega, puro y ligero. 100% de canola, te ayuda a sentirte bien. Nuevo aceite, la favorita Omega. Realza saludablemente el sabor de tus comidas. Atún Jelly, el Atún Gourmet y Super Maxi, el placer de comprar. Bienvenidos a la primera competencia culinaria televisiva del Ecuador. Es la primera vez que la Asociación de Chefs del Ecuador avala una competencia de este tipo. Gracias a la Escuela de los Chefs que nos permite contar con la infraestructura y logística necesarias para desarrollar este programa. 16 competidores que representan a lo mejor del futuro culinario de nuestro país van a ensalzar la riqueza de nuestra cocina ecuatoriana. Bienvenidos al Mejor Estilo de los Chefs. Ustedes pensaron que eran amigos, ok, han sido amigos hasta ahora. ¿Están listos para sus números? ¡Sí! Ok, ahora todos, vengan, me van a recibir un número y no lo van a abrir hasta que yo les diga. Y el primero que lo abra, yo lo elimino. A ver, vengan. Números, números, vengan, agarren sus números, apúrense. Bueno, ahora sí, ya todos tienen sus números. ¡Abran sus números! Ahora vamos a ver quiénes son los cuatro de esta semana. ¿Quién tiene el número uno? Número dos. Número tres. Aquí tenemos una chica. Número cuatro. ¡Bravo! Este es el grupo. Con ellos vamos a tener nuestro primer desafío. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Eso! Muy bien. Porque toda mamá se preocupa por la salud y el crecimiento de sus hijos, ahora la nueva avena Quaker Kids viene adicionada con Nutres. Tres minerales para fortalecer su alimentación. Hierro para prevenir la anemia. Zinc para su crecimiento. Y calcio para fortalecer sus huesos. Ayuda a tus hijos a crecer sanos y fuertes con la nueva avena Quaker Kids. Adicionada con Nutres. Quaker. Más avena, más vida. Los productos hechos con poca cantidad de azúcar o sin ella no se doran. Siempre que utilices Esplenda para que tengas resultados como este, escolveré un poco de azúcar y palpable en tu receta. Y quedarán muy ricas como siempre. Llegó Tramontina León. La única olla que hace de todo y además funciona como horno. Tramontina León. La olla más versátil que usted haya visto. En exclusiva solo en Casa Tosi. Créditos económicos, facilito como soñar. Y Esplenda, el endulzante sin calorías. La comida tradicional ecuatoriana tiene muchas formas de ser preparada. Pero hay una sola que es la correcta técnicamente hablando. ¿Lograrán nuestros participantes preparar esta receta en el tiempo reglamentario y de acuerdo a lo que debe ser? ¿Están nerviosos? Sí. Yo tengo cuatro sobres y en estos cuatro sobres hay los cuatro platos que se van a preparar en esta primera fase. Voy a pedirle a Verónica que me escoja un sobre. Entonces, por favor, Verónica, uno de los cuatro sobres. Aquí está la receta que van a preparar ustedes. A ustedes esta semana les toca la fritada serrana. ¿Están listos? Sí. Ustedes van a tener una cocina completa para cada uno. Cada uno de ustedes tiene su propio refrigerador. Cada uno de ustedes tiene los ingredientes que va a necesitar para preparar su fritada. Pero también van a tener a un grupo de jueces que los va a calificar. Y ahora los vamos a conocer. Por favor, que pasen los jueces. Buenos días. Buenos días. Hola. Esta semana tenemos con nosotros al señor Mesías Culcai, chef ejecutivo del Unipark Hotel. Tenemos a Mauricio Almendariz, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. A Guido Valero, chef ejecutivo del restaurante Umami. Y a Carlos Gallardo, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad Las Américas en Quito. ¿Algún consejo que le quieran dar? Yo considero que deben tener en cuenta que Ecuador es un país de muchas regiones. Y que cada región va a tener una característica especial. Nosotros los jueces vamos a esperar que ustedes plasmen en este plato de fritada el sabor de la sierra. Así que, a triunfar y luchemos. Para mí cocinar es mucho más que mezclar ingredientes. Es crear un momento especial. Sabores que recuerdas toda la vida. ¿Y qué haces tuyos? Frente a ustedes, un atún. Veanlo. Como un lienzo en blanco. Fíjate en los detallitos. Eso es tradición. Y ahora todo esto lo tenemos aquí, listo en Atún Jelly. Es increíble lo que te pueden decir los amores. Nuevo Atún Jelly. El Atún Grumet. Llegó Tramontina León. La única olla que hace de todo y además funciona como horno. Tramontina León. La olla más versátil que usted haya visto. En exclusiva, solo en Casa Tossi. Momentos inolvidables que perduran con Digio. Facilito. Toma tus fotos. Saca la tarjeta y ponle en tu DVD Digio. Y míralas en grande en tu TV Digio. Conectividad Digio te sorprende. Aceites, la favorita. Realzan el sabor de todas tus comidas. Y Quaker, la semilla del bien. El mise en place es una palabra francesa que significa trabajo anticipado. Es tener todos los ingredientes de una receta en la mesa donde voy a elaborar el plato. Si a los participantes se les olvidara algún ingrediente, podrán salir en una oportunidad. Sin embargo, si necesitan salir una segunda oportunidad, serán penalizados e incluso descalificados dependiendo del producto. Muy bien, pues entonces en ese reloj vamos a tener una hora exactamente. En esa hora ustedes tienen que tener listo para presentar su plato. Si están listos, buena suerte. ¡Suscríbete al canal!